Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las 2 horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais, era fila... ¡No! ¡Las noticias de ayer... ¡Hoy! ¡Las noticias de ayer y hoy! ¿Te lo imaginas? ¿Vale? Activision pega a la puerta de tu casa, tú abres y dices... ¡Bueno, Díaz, que me... ¡Pah! ¡Pah! ¿Por qué? Call of Duty y Black Ops 3 en PS3 y en Xbox 360 solo tendrán multijugador, o sea, no hay campaña. ¿Por qué es esto? Porque básicamente Activision no ha querido hacer un downgrade del juego normal para que lo pueda correr tanto Xbox 360 como Play 3. Así que simplemente te pegas la hostia en la puta cara y te dicen, tú te compres el juego, ¿vale? Pero la campaña ni la vas a leer, ¿vale, amigo? Solo vas a tener derecho a jugar al multijugador y al multijugador de los zombies. Ya está, pero la campaña... ¡No, no la vas a leer! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Bueno, no lo siento, pero... ¡Lo siento! ¡Ja, ja, no lo siento! Pues eso, guantazo con la mano abierta de Activision a los usuarios. Esto ya también quiere pegar un... una pequeña marca. Esto está diciendo ya que la antigua generación está ya muerta. Eso es así. Cuando ya los juegos... los típicos juegos que salen hasta para la Game Boy de hace 47 años... Cuando estos juegos ya no salen en consolas de X generación... Es que ya en esa consola no va a salir ni Dios ya. Pero ni Dios. Bueno, segunda noticia. Hablamos de un nivel muy triste. Esto es muy triste. Las dos siguientes noticias son muy... pero hacen gracia. Hablamos de un nivel de Super Mario Maker en el que se controla a Waluigi... Que es el Wario de Luigi, por así decirlo. Y bueno, en este nivel el pobre Waluigi... Se tilda como un puto inútil. No sirve para nada. Y es un nivel que no es difícil. No es difícil porque es más argumental. Pero básicamente es eso. Se tilda a Waluigi como un puto inútil. Una escoria que no sirve para absolutamente nada. Y el final de dicho nivel es perturbador de cojones. ¿Vale? O sea, en el final de nivel... Lo voy a decir porque no creo que juguéis. Es muy simple. En el final de nivel Waluigi se suicida... Para que Mario pueda pasarse el nivel. Vale. Vale. Pero a su vez mola... Que en este juego se estén empezando a hacer cositas así. O sea, de un juego que es putamente plataformas. Que salga un poco de historia. No está mal. Además, el nivel en sí... Tiene texto escrito con monedas. Muy... Está curradillo. Bueno, tercera noticia. Como he dicho, hoy sábado no hay noticias casi. Así que... Vuelves... Vuelves... No. Vuelven los... 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 Los mods de GTA V. Pues bueno, un nuevo mod en el que se han potenciado las explosiones. Concretamente las de C4. O sea, ahora en vez de ser una explosión que mueve coches y tal, ahora los hace volar. Literalmente, vamos. Le pones un C4 en un coche, lo explotas y el coche se va a tomar por culo. Graciaso. Graciaso, como podéis ver en el vídeo. No está mal. Y bueno, la última noticia es una noticia buena. Esta es buena. La primera ha sido una hostia, dos me. Y la buena, que es el que hablamos de Mighty No. 9. Que es el proyecto de Kenji... De Keiji. Keiji. Keiji es otra persona. De Keiji Inafune. Y bueno, si lo veis un poco, este es lo que sería Megaman. Como el tío se fue de... ¿De dónde se fue? Megaman ya no es suyo. Así que inventó este Mighty No. 9. Lo metió en Kickstarter. Pilló una pasta brutal. Y bueno, este juego ya por fin tiene fecha de salida. Que va a ser el 9 de febrero del año que viene. Obviamente no vamos a viajar en el tiempo. El 9 de febrero para Norteamérica. Y el 12 de febrero para el resto del mundo. Así que es una buena noticia. Porque en menos de medio año ya podemos disfrutar de este juego. También hay que decir que a Sony le gusta este juego. Tiene esperanzas con este juego. Es bastante fan de Megaman. Así que es muy probable que cuando salga lo juegue. Así que es de lujo. Bueno, vamos con el comentario del día. Es de... Es el usuario. No estoy insultando a nadie. Es de tu puta madre 2.0. Que a referencia de una frase que he dicho yo. Que es últimamente estoy muy confusa. He dicho, son los japos. Que están haciendo la guerra psicológica. Para desmoralizarnos. Antes de invadirnos. De invadirnos. Cuando yo he leído esto. No lo he elegido como comentario del día. Porque estaba preparando también los vídeos y tal. A la hora de montar este vídeo en sí. Y al ver a los pikachis bailando. De repente me he imaginado a pikachis de 20 metros robóticos. Destruyendo las ciudades del mundo. Y ha sido como... Hostia puta. Hostia puta. Pues eso. Bueno, si queréis que vuestro comentario salga en el comentario del día. Simplemente tenéis que dejar un comentario chachi, seductor. O erótico. Por Dios erótico no. Y el mejor saldrá en el comentario del día del vídeo siguiente. Y poco más que decir. Lo que he dicho dos veces ya. Lo siento si hoy ha habido pocas noticias. Pero es sábado. Mañana igual hay menos incluso. Y nada más que decir. Pasar buena noche. Dentro Pikachu. Adiós.